La Draga Maravilla es presentado por Inclusive Club. Síguenos en Instagram para enterarte de todos nuestros eventos. Conta el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla. Como decimos en mi tierra, a mí se me apesta la... ¡La peluca! No me recuerdo que como bailas, coges. ¡Ay, te lavo la casuera aunque la tengas adobada! ¡Ay, amigas! No le choca cuando el hombre dice... ¡Ay, hazme una rusa! ¡Ay, papá! Soy un ser de paz. Soy un ser... ¡Cállate, pendeja! Tampoco te tires para que te levantes. Ya sabes que te quiero. ¡No, no, no! Te encargo, llevo tres cancelaciones, mi amor. ¡Llega tu comadre! ¡La Draga Maravilla! Hola, amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de La Draga Maravilla. Recuerda que contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla, llega tu comadre, la más estrecha, La Draga Maravilla. El día de hoy, antes de transformarme en La Draga Maravilla, estamos haciendo un programa especial. Porque nunca salgo de Hugo. Es otra exclusiva que se lleva Chicago Adorado. Lo estoy transmitiendo en vivo desde Chicago, desde Mezcalitas House Production, donde aquí va a suceder la magia. Aquí ya va a coger Martín a rato. Entonces, es una cosa que me tiene bastante motivado. Y el día de hoy tenemos muchos invitados. El día de hoy vamos a hacer un cocinando con La Draga Maravilla. Y vamos a hacer algo que yo nunca he hecho. Que es, bueno, aparte de cocinar, es hacer una carne asada, pero al estilo americano. O sea, tenemos aquí el asador. Tenemos aquí, esta mesita vale más que todo mi departamento. Tiene varias cosas. Tiene para los cuchillos. Tiene que para el aditamento, que para el sazonador. Tiene aquí un círculo que yo pensaba que era fisting, pero me explicaron que era para la basura. Yo ya me estaba diciendo que era mi culo, pero bueno, esos son otros detalles. Entonces, vamos a empezar por un pequeño detalle. Tiene que ser carne buena. No puedes ir al mercado a comprar cinco pedacitos de aguja, porque no va a salir, hija. Esta carne es especial para asadero, para asadero. Entonces, tengo muchos invitados. Yo se los voy a presentar poco a poco. Le vamos a hacer pasar al primero para que pase nuestra prueba de fuego en salsa. Que pase Mario. Ven para acá, chiquito. Mira nada más. Mario. Chiquito, pero bonito. Chiquito, mira nada más. ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¡Aquí está Mario! Ok. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en Chicago? Cinco años. Ok, ok. Escoge una o dos. Una. Ah, chinga. ¿Cuál es el uno y cuál es el dos? Ok. Este es el uno y este es el dos. El dos. Ok. A ver. Cuerpo y sangre de Cristo. ¿Sí picó? ¿Sí? Sin lágrimas, sin llorar. Coco en madre. Sí, Coco en madre. Vas a llorar. Oye, este, bueno, ¿tus redes sociales, amor mío? Instagram y TikTok como Mario del 656. Síganme, por favor. Ahí ando subiendo videos y andamos con todo. Y este tatuaje, guerrillera, que te vas a andar viendo ruda, tú culero, no seas payaso. Te pone más tatuaje. ¡Un pandito! ¡Ella de aquí, asquerosa! Ok. Pues bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, como ya saben, cada programa viene transmitido y patrocinado especialmente por Inclusive Bar. Yo estoy en Chicago, pero ellos siguen allá, así que chequen la cartela de todas las semanas, porque gracias a ellos yo estoy aquí. ¿Qué hay que hacer? Después de, pregunta a ustedes, expertos, ¿la carne se lava antes de hacerla? No. Se descongela y así se queda. Ok. ¿Se le quita algún pellejito con grasa que tenga? ¿Sí? ¿Se le quita tu pellejito? Aquí hay una pregunta importante para todas allá en casa. ¿Prefieren con pellejo o sin pellejo? Es una buena pregunta. Hermana, ¿y el pellejo o sin pellejo? Con pellejo. Ay, le gustan las sorpresas y las emociones. Este, comadre, ¿con o sin? Con. ¿Sí? Ay, hermanas, tendrán que ser las semanas. Puerca, les voy a poner el día de hoy. Mi amor, Sandu, ¿con o sin? Con todo. Ay, aquí creo que nadie tiene circuncisión en este podcast. Entonces, ay, Dios mío. No, porque luego cuando están, se hace como una trompa de elefante, una cosa así. Bueno, yo estoy hablando de más porque posiblemente mi esposo tenga, o no tenga, no sabemos. Hasta hoy en la noche se va a descubrir. Ok, entonces, vamos a empezar. Esto es un sazonador, ok, sazonador que tienen especialmente mezcalitas podcast, ok, que por favor se los recomiendo. Aquí va a estar el link de mezcalitas podcast y por favor vean el episodio donde este par de idiotas me invitaron, pero no me avisaron de las salsas. Entonces, yo no sabía. Y creo que hay una que pica más que esto. Entonces, ¿qué contiene este sazonador? Varias hierbas, tiene sal, pimiento obviamente, comino, algo más que tenga, no sabemos. Ok, pero bueno, sé que tiene sal y pimienta y es importante que lo sazonen a... Con este la... ¡Ey, ya! Es hijo de su pinche madre, te cobra 200 dólares nada más por hacer esto. ¿Sabes qué? A partir de ahora las voy a mamar así. Creo que voy a ganar nada más, creo que voy a ganar nada más que en los shows. No es cierto, así me fue bien. Si me... No empieces, gorda, no empieces. Ok, volteamos la carne. Miren nada más. Miren nada más este pedazo. Ay, Colombia, te extraño. No es cierto, Martín. Soy tuye. A ver, otra, otra pregunta, mujeres de la sala presentes. ¿Qué tope o qué tape? O sea, ¿se hace flaca o gorda? En casa, ¿prefieres que tope o que tape? Aquí, que tape. Ay, les gustan con cuero y gordas. Ay, no, son mis tías. Comadre. Pues yo no sé qué haces con mi productor, entonces. Tiene todo menos eso. A ver. Ay, pendeja. Bueno. Ok, ok, ok. Es que ya me empecé a pendejar, vale madres. Tengo que prender esta madre. Si no, por mucho que esté sazonado, no se va a prender. Entonces. Ok. Sé que hay carbón, pero aquí no lo prenden a la mexicana. ¿Cómo es a la mexicana? Que ya sabes, con un cerillo y le estás mamando así media hora. Pero como yo no sé... Ay, Martín. Penéstrame, dame por el culo, penéstrame. A ver, entonces. No te voy a sacar, ¿me no está caliente? No. Y yo agarrándolo con cuidado, culero, también tú. Ay. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y así? Nada más, amor mío. Ay, todo lo haces ver tan fácil. Soy feliz a tu lado. ¿Dónde pongo esta mierda? ¿Aquí lo pongo? Sí. No. Shit. ¿Viste cómo me gritó? Me exité. ¿Viste cómo me habló tan... No. Préstamelo. Ah, por favor. Por favor. Por favor. Ay. Qué perra y recursiva es mi producer del podcast. Ok. ¿Cómo sé que esto ya está caliente? Es pregunta, culeros. ¿Cómo sé? Yo soy mexicana. Cuando lo tocas. No, está bien loca. ¿Cómo lo va a tocar? Al ponerla a marar. Al ponerla a marar. Al ponerla a marar. Dos o tres segundos. Ah. ¿Sí está caliente? Ya está caliente. No. Seguramente erís así por Joto. Ay. Una, dos. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Ok. Uh. Si fuéramos mexicanos. Me sale luego, luego lo mexicana. Pásele. Pásele. Marchanta. Marchanta. Ok. Ya está esto. Ahora vamos. Vamos con la bonita, la bonita vianda. Vamos con la bonita vianda. Y es una cosa muy mexicana porque no son mexicanos. Bueno, creo que hay por ahí un hondureño ahí escondido, pero pues no cuentan porque no comen carne. Entonces, este, no, si todos son mexicanos, ¿no? ¿Mexicanos? Sí. Sí. Ok. Vamos a hacer unas abuelitas de cambray, las cuales. Estos son los cuchillos que valen la pena, Joto. Creo que este cuchillo vale más que todo lo que tengo en mi cocina, te lo juro por Dios. Mira, ¿es de estos de acero? Sí. Ok. Entonces, ya saben, les he dicho muchas veces, si van a cortar algo es con las uñas, güey. Por si te das el cuchillazo, aquí, a ver, espéreme, me dicen que lo mueva, mejor me lo chingo. No, Emanuel, me lo quiero tomar más. Mijares. A ver, aquí está bien, ¿sí? Entonces, acuérdense que es así, no se vayan a pendejar. No, este cuchillo, manita, manita, por favor. Esto está corta mis pecados, hija, no chingues. No, mi amor. Oye, este es medio sádico, le estaba limpiando, ¿qué se me hace que es medio sádico? Masoquista Martín. Y me va a dejar bien amarrada con una puerca tres horas. Ay, voy a ser muy feliz. Ok. Pregunta. Yo esto lo curto antes. Le echo cebollitas y demás y limón. ¿Aquí no? Por eso me voy a chingar a mi madre. Entonces, ok. Es que esto es mucho lujo. Allí en el mercado me las da. Ay, me encanta ir al mercado. Me encanta ir al mercado cuando me dicen, ¿qué le doy, güerita? Y yo le digo, asco, hijo de tu puta madre. Es lo que me das. Entonces, sí, porque no cualquier chacal me gusta. Porque recuerden, amigas, que aunque el hombre quiera, no todos les alcanza y todos nos llenan. Entonces, ayer un compañero estando, pero ayer estaba hablando de él como si fuera un regalo para las mujeres. Le digo, ay, hijo de tu pinche madre. Le digo, hablas como si tuvieras autoestima y como si valieras la pena, ojete. ¿En serio? No dije quién, pero... ¡Mijares, pasa, mi amor! ¡Érale! Venga, Mijares. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Mira nada más. ¿De qué parte de México eres? Ahí no le pregunté a la chiquitolina de dónde era. Es de Juárez ese güey. ¿Eres de Juárez? Sí. Qué bueno que estás viva. Ya matan mujeres. Entonces, mi amor, ¿tú de dónde eres? De Torreón, Coahuila. También del norte. No, no, no. Está interesante. ¿Uno o dos? Dos. Ay, güey, la dos era la otra. Bueno, está bien. Ay, no es cierto. Esta era la uno que escogió la chiquitolina. A ver, pues. A ver, cuerpo y sangre de Cristo, ahí te va. Amén. No pica mucho, tranquilo. Es la que no pica. Está bien, ¿no? Redes sociales, amor. Estoy presentando el elenco de la obra que presentamos aquí, que en este episodio no van a ver pedacitos de la obra, porque aún no la hacemos, pero posteriormente les voy a mostrar pedacitos de la obra que hicimos aquí en Chicago. Eres idéntico a... ¿Cómo se llama el monstruo de los Muppets? Animal. Animal. ¡Animal! Oye, ¿sí te enchiló o no? No, no, no. Eres de Torreón, come en Chile ahí, no hay carne, hay Chile. ¿Hay Chile? Hay carne. ¿Tus redes sociales? Eh, mi JARSTR en todas mis redes. Síganme. Ok, está bien enchilado. Ya, a ver, llégale. Ok, muchas gracias, mi amor. Cuídate mucho. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar. Estamos haciendo... Estas salsas ya las venden hechas. Yo, nosotros queríamos hacer un hueca... ¡Ay, su perra madre! ¡Ay! ¿Cómo vergato pica? ¡Qué güey! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, no! El problema no es la entrada, sino la salida. Y yo cojo al rato con... Perdón, mi amor. Te va a arder. Así que traes en el culo fuego. Ok, entonces. Ya tenemos la carnita asada. ¿Cuánto tiempo se deja la carnita sazonándose? Chef. ¿Ya la puedo poner? Ok. Ok, vamos a poner el primer pedazo. ¿Así nada más o arriba del carbón? Arriba del carbón. Arriba del carbón, ok. Bien, ¿escucharon el... Así me quitan cuando voy pasando yo. ¡Ay, qué hacen los vistecitos! Sí, ya feliz. Aquí está otro. Ok. Ahí está. Entonces, ahora... El chile. El chile. El chile. El chile. Mira mi producto. Se me queda viendo con cara. No estás de puta. No me limites, pendeja. ¿Vieron qué más facilidad puede manejar el chile? Mira nada más. Mira nada más, perro. Mira nada más, puto. Ándale, perro. Y es güero. No creo que mi productora tenga tan rubia, la verdad, aquí entre nos. Creo que la va a tener más prieto power, pero pues mira. ¡Ay! ¡Ay! Nadie se quemó. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Se están muriendo. ¿Quién se está muriendo? Mira que ya se están muriendo. ¡Toma algo! ¡Ay! Eres pobre, estás acostumbrado al dolor. Entonces. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Se me cayó el chile. Ok. Ahora. Vamos a meter una mención especial, por favor. Mención especial. Gracias a Señor de los Cierros, Peter Bortel Tequila. Ok. Que es el que nos dio esta botellita y nos ha puesto pedas esta noche. Y vamos a poner un toque mexicano en la carne asada. Claro que sí. Era acá. Pero el chile se me olvidó. Entonces. La vamos a hacer acá. Pero yo no soy. Yo soy una chica muy inteligente. Y se la vamos a poner nada más encimita así. Para que tenga toque de tequila. Con que salga la llama ahorita. Y me queme. Y lo querías. Me querías quemar. ¡Mierda! Hasta acá vi tu cara de veneno. A ver. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Huele! ¡Huey! ¡Huela! ¡Maní! Este. ¡Crema de maní! ¡Ay, maní! ¿Qué? ¡Cacahua! ¡Ay, qué internacional anda! ¡Qué! ¿Cómo se llaman estos? O sea, ¿qué? Ridícula. ¡Huele, güey! ¡Huele! Güey, estoy comiendo, este, carne con, con, este, peanut butter. ¡Ay, qué! Quisieras tener visa, pinche documentado, dime. Entonces. Ok. Me voy a dar un... Oye, güey. ¡Güey! ¡Me está reventando la verija! ¡Chingo a mi madre! ¡Qué! ¡Güey! Estoy mojadísima. Es de... Güey. Con esto, pe... Te llamabas, ¿eh? Mira, me lo tomo y después me la meten. ¡Ay, que no es cierto! Ok. Entonces, ¿todavía no la volteo? ¿Cuánto tiempo es de la cada lado? Es depende de qué tan caliente esté. ¡Ay, chum! ¡Ay, chum! ¡Ay, chum! Ahí está rumbo. ¿Y por qué me machucó esta madre? Eres culera y me la diste al revés. Mira, se traba. Ok. Puta, se ve deli, ¿eh? Deli, güey. Deli. Las abollitas, mamá... ¿No les pongo nada a las abollitas, mi amor? ¿Así nada más? ¿No les echo el seasoning? Échale, ¿qué? ¿No se va a pegar? ¿Para qué? Échale, si quieres. Ay, me vale, verga. Pégate, de... ¡Ay! ¡Se está quemando el pasto! Písale, hermano. Písale. ¡Estoy encendiando la casa! ¡Ay, qué hago! ¡Ay! ¡Cuál, pendejas! ¡A la verga! ¡Es la migra, culera! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué es la migra? ¡Ay, la migra! ¡Y la migra ya está enchilada y en la otra zona es la zanja! ¡Ay, todas son... ¡Ay, es que estoy rodeado de puro ciudadano! ¡Ay, perro! ¡No más tuyo! ¡Y mijares! ¡Entonces! No, mi amor, yo tengo dos semanas nada más aquí todavía. Me faltan cinco meses, dos semanas. Ok, entonces... No, 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 entonces... ¡Se cierra esto! Hágame el favor de tener la demás carne, por favor. Si fueras tan amable, papito. ¡Se cierra! ¡Es que su vida es tan fácil aquí! Allí en México tendríamos primero que correrse y viene la policía por andar haciendo carne asada en la azotea. Entonces, de entrada está prohibido, hijas. Entonces, ¿qué más necesito hacer, papi? Aparte de hacerte feliz. ¡Ay, está muy bueno! ¡Ay! No va a acabar bien esta noche, te lo puedo garantizar. Y es sábado. Y el cuerpo lo sabe. Mi cuerpo sabe lo que quiere, pero mi culo me lo ordena. Ah, oigan, y por cierto, espero les esté gustando esta cuestión de que salga de niño. Esta vez no me vestí porque es temprano todavía, yo tengo show hasta rato. Y primero que quise estar con mi familia de Chicago porque en verdad me han recibido maravillosamente. La verdad es que donde voy, donde voy, soy muy bien recibido, siempre, siempre estoy bien recibido. Pero ayer, no, más bien en este viaje me han tratado muy bien la gente, la gente y mi productor. Hay una compañía que no me trató tan bien, pero esa es otra historia. ¿Y ha hecho toda? Toda la carne. Voy a... ¿La qué? Cuando me gusta un hombre, yo voy a echar toda la carne al asador. ¿Qué? Ok, entonces, no toda, ¿verdad? Ok. Uy, esto ya está como mi culo ardiendo. Entonces, a ver este pedazo. Mira, este chiquito es para la Mariana, claro que sí. Este otro, ¿sabes qué? Sin que te vean, revuelve las salsas porque esta puta va a saber. Y no, también se tiene que enchilar. Otra vez te va... Este gordo, ¿para quién creen que sea? ¡Eale! Para la Cesarina, que le gustan gordas. Mira. Esta es alta y flaca, ¿para quién creen que sea? Para la mala Luisa, claro que sí. Ay, a ver. Este que está deforme, ¿quién es? ¡La Mijares! ¿Cuál es el mejor pedazo de todos? Este está muy chico. Este no, mira nada más. Con mi culo, gordo, firme. Mira. Está tuerqueando, tuerqueando. Está tuerqueando. Eh, eh. Titi me preguntó si tenía mucha novia. Ahí está. Esto es para ti, perro. ¡Mórale! Cachetadona las nalgas. Ok. Bueno. Ahí no, 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 vean, no. Ok, no. Pásale, cariño, pásale. Otro estando, pero... Otro estando, pero... Y también hay una mujer estando, pero aquí. Aquí hay una mujer estando, pero... Sí, ahí, sí. Ahorita vas a ver. Talento, todo lado, sí, hijo. Eh, él estuvo en la obra, no lo busquen, porque no estuvo. No estuvo en la obra. Estuvo poniendo el sonido, pero... De tres escenas, nada más. Uno o dos. Ay, uno. ¿Cuál es la una y cuál es la dos? ¿Quién sabe? ¿Quién es su madre? No. Hijo, tú... Tomaste. Ya conozco a las mascaritas. Juegos y sangre de Cristo. Amén. Pica bien putero, güey. ¿No pica? No, esto no. ¿No? No. Así me pasó, igual. ¿No? No, güey. Ay, tú es que perra. Y dice que no es hot y te haga más chile que un árbol, oye. Ay, ahora la otra, esta de perro esta pendeja. Acuérdate que ya fue mezcalita. No, sí, pica lo horrible, pica lo horrible, pica lo horrible. Me, hijo de tu madre, ahora sí. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi amor? José Alfredo cafeinado en todos lados. ¿Cómo? José Alfredo cafeinado. Ay, no mames. No, que no pica la mamá. Pero ella bien machita, ¿no? Ay, si me entra, sin condones, échale moreno. Mira, toda roja, toda roja. Ni adiós me dijiste, perra. El micrófono. Adiós. Ok, entonces, quiero hablar un poquito de Mezcalitas, el podcast. Es conducido por Edgar, ok, producido por Martín. Y tiene como patrocinio a, se llama el mez... Chiquis. A la Chiquis. Chiquis. Y también está este mezcal con ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama el mezcal? Es tequila. Es tequila, el mezcal, ¿cómo se llama? Señor de los cielos, mezcales tenemos distintas... A ver, pásale rápido. A ti no te voy a dar salsa porque te... Ay, sí, ya se la sabe. Pues sí, pero yo quería que tragar a la que me hizo tragar el mierda. Se la gusta, se la gusta. No, mejor le damos chile, pero en los ojos, a la verga, así. No, este ya lo conoce. A ver, entonces, explícame, Mezcalitas, el podcast. ¿Cómo es de qué... ¿Sigues enchilada? No seas tatrera, Joto, te ves mal. A ver, güey. Wow, wow. No le echéis la bendición del peanut butter. ¿Mirán el acento británico que manejo, pendejas? A peanut butter. A peanut butter. Dame más. Está bien caro, pendejino. ¿Sabes la vuelta? Espérate, pendejo, que se está encendiendo esto. Estás viendo que... Qué chille. Qué chille. Ay, ahora sí, todas son matonas. Mi amor, ¿me las pasas? Y se retuerta, y se retuerta. Pásale, güey, que estás allá afuera, no te estás viendo. Ay, tan grandota, ni porque aprendiste en la prisión, culero. Ay, no. Esta era la presidiaria. Le di el personaje principal, esta en la obra, es muda. Ok. Ok, ¿no quieres que mueva el carbón? Porque nada más está de un solo lado. No, está bien. Eso es para que no le llegue directo. Ok, entonces, esta la muevo para acá, ¿no? Fíjense, el arte de saber mover la carne. ¿Cómo te quedas? Porque si no, te la comes cruda. Jamás me la he comido cruda. Yo, mira, yo me las trago crudas y las escupo fritas. Entonces, claro que sí. Mi culo es peor que este asador. Y ya. Get ready, bitch. Ok. Ay, espérate, esto se está quemando ya la verga. Esto también se está quemando la verga. Espérate. Chingada madre. Ya me entró el humo a los putos ojos. Chingada madre. Yo le dije que era más fácil aquí a un pinche restaurante barato, carajo. Ya estoy bien ciega de este ojo. Ay, no. Qué bueno que no me puse los lentes. Ahí está. A ver, entonces, ahora sí. Platícame de mezcalitas. Entonces. Es que es como mi culo, ¿viste? Con qué fase. Magia, mis pezones. Entonces, a ver. Mezcalitas podcast. ¿Cuánto tiempo tienen con Mezcalitas podcast? Ok, nosotros tenemos un poquito más de un año. Y empezó como una dinámica que nos gustó. Copiamos un poquito la idea de un... ¿Un poquito la idea? Un poquito. Bueno, bueno, es que copiamos de varios lugares, ¿ok? De hecho, una de las inspiraciones fue el buen Alex Quirós con Verdado Shot. Porque a mí yo lo diría. Alex Quirós, te mando besos en tus ingles. Eres un rey. Y me dicen por ahí que si quieres comprar material de construcción. Y hacer el reto a mezcalitas. Hacer el reto a mezcalitas, sí. ¿Cuándo van a México? Pues podemos platicarlo, pero... No, ir sí podemos. Esto tienes... Regresar es el problema. Ay, no. Estos nacieron aquí, ¿no? Es que el producer luego no... ¿No? Es muy ocupado, ¿eh? Y yo que quiera que me diera Green Card. Me acabas de perder, mi amor. ¿Vieron cómo se me fue el amor? ¡Porra! Ok, entonces... La salsa que más pica. Que la que yo probé. ¿Hay más? ¿Más picante que esas? Este, no sé. Tú dinos. No, no, no. Yo no, pero no llegué a la 9 y 10. Llegué a la 8. Este, técnicamente no. Esa es la más picosa. Aquí les voy a poner el link del programa para que lo vean. Por favor, amores. Este... Ya como me lamentaste. Sí, güey. Dejé de grabar. Sí. Ok, ok. La gente me ve como una dulce persona. Que no se enoja nunca. Que no es histérica. Está vomitando todavía aquella pendeja. ¿Vomitaste? ¿Sigues enchilada? Ah, qué dramática. Bueno, pica. Yo ya hice un beso. Bueno, les decía que me ven como una persona muy sencilla. Y entonces, la única vez que me he enojado aquí en Chicago... ¿Otra vez pendejo? La única vez que me he enojado es con este pendejo. Porque no me avisaron, ni siquiera... O sea, a ti te dicen pica. Y pues, güey, dices habanero. Pero yo soy de tacos de carnitas con habanero, curtidito y todo. Pues resulta que... No mames. No podía yo respirar. Así como están estas pendejas. Volta a ver a esta. Y aquella pendeja. A ver, aca. Sí, pues así estaba yo. El otro hasta quedó más cortito, más de ranito. Ay, no. Ese sí aguantó. Es que le gusta. Se me hace que es bien perra esa. Se me hace que es así. Se me hace que es de las chiquitas. Métela, chingues, madre. Métela. Hoy no hay condón. ¿Qué importa? Improvisa, chingues, madre. Oye, pero está muy chiquita. Que te valga madres. Atraviesame. Ay, qué rica. Ok. Entonces, ¿cuál es el canal del podcast? Ok. Nos pueden seguir en todos lados como Mezcalitas Podcast. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube. Estamos en Instagram. En todos lados como Mezcalitas Podcast. Ok. Muchas gracias. De nada. Te mando besos. Gracias. Gracias. Por favor, díganme que puedo meter una botella en equipaje. Sí. ¿Cinco? Ah, bueno. Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Bueno, entonces, comadre, el sexo fuerte para el final. La única mujer estandopera, si no me equivoco. Claro que sí. Actual. Claro que sí. Yo tuve la suerte de venir la vez pasada. A ti sí te vi haciendo tu chiste. Estaba creciendo el chiste. Y me da mucho gusto que estén creciendo. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo stand-up, mami? Año y medio. Tenemos año y medio. Soy nuevecita. A ver, sí. Bueno, bueno. Bueno, convengamos, hija, porque... Sí, se ve que tragamos marriata con pozo, hija, la verdad. Se le ve la jaca al pollo. Sí, se te ven ya las alcaparras, hija. Oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Chicago? Ya 25 años. Fíjate. Todo el pedo de moreno que te has comido, hija. Oye, otra pregunta importante es... ¿Por qué te dio por hacer stand-up, güey? Güey, de la nada. Me invitaron. Güey, tú siempre estás diciendo cosas chistosas. Vete, vete y di lo que cuentan, lo que tú quieras decirlo. Y yo dije, bueno, hicieron un concurso y resulta que le ve chingó a estos güeyes. Sí, me lo chillé, me lo chillé. Mira, no pueden chillar, no pueden ni hablar, pero ahí está, bufando la otra. Me lo chillé todo y dije, ah, pues de aquí soy la... Mira a la chiquita, ¿sigues enchilado? No, ya no. No, ya no, ya es mi posición normal. No le cansa tanto. ¿Cómo se llaman tus redes sociales? ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo estás en las redes sociales? A ver, déjame apagar. Mi OnlyFans, no, no es cierto. ¿El OnlyFans? El OnlyFans, no. Verito y Averito 79, me encuentran en Instagram. También me encuentran en Facebook como Verónica Aiden López. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la comadre. Gracias. Espérate, no te vas a escapar. Cuerpo y sangre de Cristo, espérame. A ver, muéstrame tu poder satánico. Las dos, a una. Una, dos, tres. Salud. Está viniendo este perro. Salud. Le mataste chiles. Ya, llévatelo para allá, mis puercas. Se metieron en el hocico. ¿A la basura, pendeja? Sé dónde has metido el pito, culera. Ah, sí, ven para acá. ¿Sabes qué comiste salsa? Uno o dos. Dos. Este es uno y este es dos. 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 No, no, no. ¿La pelaste? La pelaste, pero ninguno, güey. No, dos, abre el hocico. Cómaselo. Que lo mastique. No pica, así come chile. ¿Qué mastique? Es que picaba a la uno, pero este pendejo no se dejó, no esperó a que llegara el sabor. ¿De a dos? ¿Neta? ¿No te picó nada? No. Eres de las mías. Ok. ¡Fuerte el aplauso! Llévate el chile, por favor, a su llavero. Espérame, se me está quemando la puta carne. ¿Dónde la pongo? Al lado. ¿En la isa otra mesa? En Martín. Ahí mismo. ¿Dónde la pongo? En Martín. En Martín. Es lo que quiero, pero no mames, no se deja el perro. Pero nada más es un empujoncito. Nada más queda como la catsup. Y ya. Ok. Ya está la carne. Y voy a hacer complementos, pero más adelante en el programa lo van a ver de La Draga Maravilla. Que vamos a, les voy a regalar la mejor vista de Chicago. Literalmente, la mejor vista de Chicago. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita voy a departir amablemente con mi familia de Chicago. Y más adelante llega La Draga Maravilla. Yo soy Hugo Blanquet. La Draga Maravilla me transformo, me monto. Y ahorita seguimos en el programa. Les mando besos. Gracias. Salud, no lo gana, güey. Salud, tú. Salud, mucho, mucho. Espérame, espérame. Esto sí, cábalo, güey. Muy americanos, pero la mexicana siempre gana, culeros. Así que, espérame. A ver. A ver. Mira, a últimas, muy americanos, pero la pinche versión mexicana siempre gana, culeros. Ahí está. ¿De qué va a querer? Ahí está el sagarre, marchante. Llévele. No hay pocas. ¿Quiere de crema de maní? ¿Quiere de crema? De maní. Pichu madre, estoy bien humeada. Te quita la mierda esa. Si pongo mi culo aquí, es culo a las brasas. ¡Ay, qué! Estamos aquí transmitiendo desde uno de los edificios más altos de Chicago. Vamos a hacer una toma 360 y quiero agradecer a toda mi banda de Chicago, a todo Ja Ja House, de la comedia, a todo Mezcalitas Podcast por ayudarme a hacer esta gira. Entonces, me estaban diciendo que este es uno de los edificios más emblemáticos de Chicago. No recuerdo el nombre y la verdad es que sí está enorme Chicago, está enorme Chicago. Este edificio donde vamos a grabar un podcast junto con César Galván es, yo nunca había estado aquí arriba y estoy sorprendido por la vista, súper grande. Me dicen que ahorita vamos a pasar por el edificio de Trump. Me van a decir ahorita, ¿cómo se llama ese edificio? ¿Ese edificio? Eso. Entonces, miren nada más qué belleza. Ah, miren, esta parte, acérquense más. Esta parte, aquí se grabó Transformers, unas tomas de Transformers, si no me equivoco. Y, bueno, no sé si aquí va allá. Esta es la parte que más me gusta de Chicago y en esta calle está el Chicago Theater, que es donde hoy, precisamente que estoy grabando yo aquí, se presenta Tina Fey y mi productor Martín no me pudo conseguir boletos. En verdad, puras fallas. Y esta es mi zona favorita. No la conozco de cerca porque nunca he ido, siempre estoy trabajando, pero esto que ven aquí para mí es lo más bonito de Chicago. La bahía y todo esto, Martín, si puedes hacerme el favor, todo esto, wow. Eso, wow. Si no me equivoco, esta es la Torre de Trump, ¿no es verdad? ¿Esta es la Torre de Trump? Ay, ahorita les vamos a decir sus señales. Mira, esta es la Torre de Trump. Y vengan para acá, miren, vengan, 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 vengan. Wow. Está bien bonito Chicago, bien bonito. Por eso hay muchas cosas más, regreso este año, este mismo año regreso. Se los aviso de una vez. Entonces, pues nada, gracias, como ya dije, a toda la gente que me ayudó a grabar este podcast. Hay de niño, hay de niña, ahorita vamos a grabar otras cosas. Y los veo próximamente en La Draga Maravilla en Ciudad de México. Los amo. Y Chicago, I fucking love you. Y tú, Trump, fuck you. Hoy con esta vista maravillosa, completamente pagada, gracias. Una de mis casas alrededor del mundo, muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer el complemento de la carnita asada. Ya mis manos denotan cansancio y callosidad porque mi esposo Martín me tiene trabajando a sol y sombra, piscando cereza y piscando fresa, que es lo que nos vamos a poner en este preciso momento a nuestro coctel. Vamos a hacer un coctelito muy fresco que se me ocurrió aquí. Si ya existe, me viene valiendo, verga. Lo importante es que aquí a mí se me ocurrió aquí. Entonces, lo que vamos a hacer primero es agarrar una copa, si no sirve con vaso de plástico, México. Lo siento mucho, tiene que ser una copa. Entonces, ¿cómo se escarcha una copa? Para aquellos que lo hagan de la manera normal, se pone en la orilla un poquito de limón, pero en este caso, como vamos a hacer una bebida refrescante, refresh, va a ser con naranja. Entonces, le ponen la orilla y luego agarras un platito con azúcar y bolas, Petra. Mira nada más. Mira nada más. Parece esmegma. Entonces, es una cosa chula. Es una cosa que yo valoro que tenga blanco en la cabeza. Aprétetelo de una vez. Entonces, ya que está bien escaldada, escarchada, perdón. Ay, ¿quién está fumando? Qué feo vicio tienen ustedes. La verdad es que yo no sé quién. Y aparte usa labial como sexual. Pensé que era la única. Entonces, vamos a utilizar sangría. Esta la pueden preparar ustedes o pueden ponerle vino tinto. ¿Ok? Esta ya es una preparación que vienen acá porque, pues, huevonas, ¿no? Pero, ¿sabes qué se me olvidó? Hielos, mi amor. Entonces, córreme los cualsaheta. Entonces, vamos a echar un poquito de sangría. Traca, la matraca, la matraca, traca, traca. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya que está ahí, vamos a ponerle la receta secreta. Hielos. Ah. ¿Hay hielos de aquí? ¿Los agarró? Sí. No, ya están bien sucios. Ah, es que le gusta hacérmelo sucio. Sucio. Vamos a ver una cerveza que traten de que sea dieta porque luego, este, unas llevamos comiendo mucho tiempo. Entonces, ahí ya tiene una destapada que hizo el pendeja. Cerveza. Cerveza. Ahí está. Ahí está. Que sea espumosa. En lo personal me gusta ponerle unos poquito de azúcar. ¿Así era azúcar? No me van a traer. Sí, pásamelo, mi amor. Muchas gracias. La mano que me hace la cuna. Y vamos a utilizar limones en forma de pezón. Muchísimas gracias. Ahí está el limón en forma de pezón. Un hielo. Dos hielos. Chingue su madre. ¿Qué importa que tengamos calor? Tres hielos. Y ahora viene la cuestión decorativa. Una fresa. Vamos a poner una fresa. Originalmente van picadas, pero no tengo cuchillo. Así que no me estén mamando. Oiga, por cierto, quiero agradecer infinitamente a toda la gente que asistió. Muchas, 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 muchas gracias. Estamos haciendo un cierre de gira maratónico porque estando aquí se consiguieron más shows. Entonces, la agenda estuvo rica. Ah, pues este es martes. Eso es el martes. Fíjense. Yo estoy transmitiendo en vivo y estoy trabajando. Estoy trabajando. Ustedes están viendo. Yo estoy trabajando. El miércoles tengo trabajo. El jueves tengo trabajo. Ventus Adiós. El viernes hay trabajo. Sábado no tengo trabajo aún. Y el domingo hay trabajo. Entonces, benditos a Dios. Está haciendo mucho trabajo por acá. Vamos a picar un poquito lo que es la bonita. Quitando el queso. Claro. Vamos a picar un poquito lo que es la fresa. Chingues. O sea, me voy a quitar aquí el espolón del dedo. Claro que sí. Cuadritos. Cuadritos. Éale. 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 Ahí está. Fresa. Fresa. Vamos a ponerles unas salsamoras. Que esta es buena para el estreñimiento. No es que te lo cure. Te da chorrillos y no las lavas. Que mejor. ¿No? Que mejor. Ahí está. Unas salsamoras. Vamos a ponerle un poco de jamón serrano. No vamos a empezar a hacer porquerías. Y vamos a ponerle naranja. Pero ¿sabes qué? Yo nada más quiero ponerle el qué. El jugo. Y la pulpa. Chingue su madre. Porque soy una puerca. Mira. Mira nada más. Así lo voy a hacer a tu pene. Mira nada más. Mira nada más. Oh. Oh. Otro. Claro que sí. ¿Qué me importa el mar si perlas soy? Entonces. Ahí está. Más. Luego te chupas los dedos. De manera erótica. Todos. Porque es una puerca. Y los demás ya agarras una servilleta. No seas pinche desgraciada. Un popote en forma de pito. Nunca está de más. Es un detalle completamente corriente. Entonces podría quedar perfectamente para este trago. Y ahora le batimos un poquito. Un poquito. Y. Mira nada más. Qué belleza. Qué dedicación. Oh. 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 Un perico y tupito soy feliz. No. Entonces básicamente. Está muy bueno. No sé cómo lo vamos a bautizar. No tiene nombre. Pero sí está bueno güey. O sea. Quitando la mamada de todo. El dragadrín. El dragadrín. Este. Chicago. Diem. Ay. Quisieras tragar a tus horas culera. Y cosas que no se remojaran. Entonces. Está muy bueno. A ver. Pruébenlo. Lo haces en tres segundos. Yo en lo personal le pondría un poquito más de azúcar. Y si no quieres comer azúcar. Ve a tu Walmart más cercano. Y compra una cosa que se llama. Fruto de monje. Es buenísimo. Y sabes qué. No engorda. Qué buena falta nos hace. A mí lo único que me gusta gorda es la del productor. Entonces. Estando así. Y volviendo al tema. Quiero agradecer infinitamente a todos los lugares que me presenté. Viva la Frida. Reventón Promotions. Viva la Frida. Estuvimos con el Callejón. Oldsman Recipe. Oldsman Recipe. Y Tecalitlán. Ayer jueves. También vamos a estar haciendo varios proyectos. Y pues nada. Agradecer obviamente a Mezcalitas. Antes de consumir esto. Me voy a chingar un tequila. Un tequila con sabor a. Este. Peanut bottle. Este. Mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Aunque tú no lo creas. Sabe. Es más. Si la consigues. Y no te sabe. Yo te pago la botella. Así de huevos. Estoy segura. Fíjate. Llevo tomando esto desde ayer. No te puedo decir si tengo cruda. Porque no me ha llegado. Sigo peda. Entonces mira. Ay. Alegría. Alegría. Este. Me voy a chingar esto. Saludos a todos ustedes. Es como chingarte un sándwich en un líquido. Pero bueno. Ok. Sabe delicioso. No. Sabe bueno. Sabe bueno. Sabe bueno. Sabe bueno. Entonces. Agradecer definitamente. Obviamente. A mezcalitas. Como lo dije. Gracias Martín. Gracias Edgar. Pero principalmente Martín. Por estar muy al pendiente del podcast. Gracias a toda la gente que tengo aquí enfrente. Gracias a la hermana ayer. La Borrachales. Por presentarme esta maravillosa locación. Con esta excelente vista. Yo no la he visto porque tengo miedo a las alturas. Me dicen que está muy bonita. Pero si yo vuelto me desmayo. Y si me desmayo. Van a coger aquí todos. Entonces pues no. Quiero estar consciente. Para eso. Ay no puedo decir esa palabra. Entonces le ponemos un vi. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a Chicago de todo corazón. Gracias a todos ustedes. Espero regresar pronto. Y es oficial. Es oficial. Si Dios me presta vida. El próximo año que salga Reputación. El USA Tour. Todo lo que es el tramo de Estados Unidos. Se cierra aquí en Chicago. Y espero que sea en un lugar icónico. Que por ahí andamos tratando de conseguir. Y espero que se logre. Estará muy padre. No lo puedo adelantar. Porque si no se me hace. Pero bueno. Muchas cosas a comentarles. Gracias por sus comentarios. Gracias por su apoyo aquí del podcast. Y hasta todos. Jajajajos de la comida. Que por favor. Consuman. Chicago. Comedia en español. Y principalmente a toda la gente que me sigue. Que no ha sido nada fácil. Pero bueno. Estoy trabajando. Estamos chingándole donde sea. Me acuerdo de ustedes. Y pues nada. Chicago DM. En sus fiestas. Si no les gusta. Los invito gratis a mi show. Voy a repetir mis shows. Si está bueno. Chingo mi madre. Si no está bueno. Es más. La van a probar ahorita. Chingo mi madre. Si no está buena. Le falta algo. De dulzón. Pero está precioso. Entonces. Esto sale mañana. Yo voy a estar el día primero en Puebla. Primero en Puebla presentando a Juan Gabrielísimo. El día dos voy a estar en la Caja Popular de Querétaro presentando a Juan Gabrielísimo. Día tres. Pride de Guadalajara. Y también voy a estar en Sayulitros. Y ahí voy a estar en la cuestión de Isabela. Y voy a estar donde voy a dar las fechas donde voy a estar en todos los países para que lo chequen por favor. Voy a estar también en Morelia. Voy a estar en Ciudad del Carmen. Voy a estar en Puerto Escondido. Vuelvo a la marcha de Morelia. Voy a estar en La Crujía que es un evento especial que estamos haciendo los tantoperos gays en México. Ahí me toca con grandes comediantes como son Pablo de Morán, Emiliano de Gama, Raúl Gemeneses. Tefo, Coppola, Alan Benítez, La Bea. Y me falta otra mujer, pero no me acuerdo quién es. Y te pido disculpas, culerita, porque no me acuerdo quién eras. Entonces voy a estar también en el Teatro Garibaldi. Voy a estar en Inclusive. Voy a estar en Boom 23 y 24. Y voy a tener mi primer concierto. Mi primer concierto cabaret. Primero en toda mi vida que voy a tener un concierto cabaret, que es lo que yo quiero hacer. Que es mezclar comedia con música, como lo hace Beth Miller, que es mi mayor inspiración en la puta vida. Beth Miller, para mí es todo. Entonces voy a hacer un show que se llama, aquí en Estados Unidos se la conoce como un show, Campy. Entonces, pues nada, es de los shows que vienen. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Les voy a dejar con más imágenes de los últimos shows que hicimos aquí en la ciudad de Chicago. Yo los quiero mucho, los amo y recuerda que somos perfectos así como somos. Y quien te diga lo contrario, que chinga su madre. Menos mijares. Entonces, muchísimas gracias. Te quiero a todos. Gracias, 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 mezcalitas. Chéquenlo. Aquí van a aparecer redes sociales. Y nos vemos próximamente. Inclusive, gracias por patrocinarme. Tacos Mila Quesos. Y por supuesto, Mezcal López por hacer mi botella edición especial. Muchísimas gracias. Salud con mi Chicago DM. La Draga Maravilla es presentado por Inclusive Club. Síguenos en Instagram para enterarte de todos nuestros eventos. Contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor en la pesadilla. Como decimos en mi tierra. ¡Para mí se va a apestar a la p***! ¡Oh! ¡La peluca! Sí. Ya me recuerdo que como bailas, coges. ¡Ay! ¡Te lavo la casuera aunque la tengas adobada! ¡Ay, amigas! No les choca cuando el hombre dice, ¡Ay, hazme una rusa! ¡Ay, papá! Soy un ser de paz. Soy un ser... ¡Cállate, pendeja! Tampoco te quieres para que te levantes. No sabes que te quiero tu madre, c***. ¡Ay, te encargo! Llevo tres cancelaciones, mi amor. ¡Llega tu comadre! ¡La Draga Maravilla! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.